Es hincha de Rive, es tan enojado porque digo que fue penal. Bueno, a ver, expulsión a Palacio. Pero ponen apuntes a Palacio, qué jugada que había armado, señoras y señores. Habrá tarjeta roja. Tarjeta roja directamente. Tarjeta roja, para Palacio, lo echó Palacio. Bueno, otra vez volvemos. Para mí, para mí está muy bien expulsado, está bien expulsado y es lo que hablábamos siempre. ¿Por qué acá el árbitro saca la roja cuando de esta jugada, no sé, hay un montón, ¿no? Porque, bueno, la de Eber fue expulsado contra Estudiante. Bueno, Sosa fue perdonado, ¿no? Una patada atrás, no lo echaron. ¿Ustedes qué opinan? Después tenemos una expulsión a Kosciubinski. Qué nombre raro. Va a morir en palentonado. Taraba y gana Mónaco. Dolorido Kosciubinski. Y ahora va a sacar la roja. Roja directa para Kosciubinski. Enseguida buscó. Yo la volví a ver de nuevo. Cámara lenta. Es el pisotón de Kosciubinski. Ahí. Esto es roja, sí. Esto es roja también porque no es que fue sin querer, quiso ir a trabar fuerte a la pelota, no llega, llega tarde. Igual, penal sobre Ábalos. Volvemos al caso. Otra vez volvemos a repetir. Lo peor de todo es que Pablo Díaz directamente quedó fuera. Digamos, le gana la posición. Perfecto. Y acá Ábalos, yo creo que mirá, ya para que sepamos, González Pires ya directamente pone el pie y le atraviesa las piernas izquierdas, ¿no? Que le toca la rodilla para, con eso ya está, ya lo desequilibra, ya es contacto. Y después, bueno, nada. Vos fijate que tumbar a Ábalos no es fácil. No es fácil. ¿Entendés? Acá, de esta repetición, parece... ¿Por qué no sos árbitro, Koum? Porque, nada, boludo. Corrida de Solari después de Simón. Va Solari, va Solari, espera Colidio. Va Solari. Bueno, esto está directamente... Solari, así, desde acá arriba parece que como que... Uy, lo mató, porque se ve como que le tira el planchazo, pero al final no fue planchazo, ¿viste? Fue... Mirá, claro, yo pensé que se había tirado con la plancha, pero no, al final, nada, le pega ahí abajo. Después se ve otra... Acá, ¿ves? ¿Ve? Pensé que era roja directa, pero nada, era amarilla, le da abajo. Yo dije, uy, le dio en la canilla. Pues si le llega en la canilla, es roja directa. Huracán, que acá, ¿no? Reclama penal. Sobre Puceto. Raro, ¿no? Bueno, acá... Vemos. Hay otras cámaras, por favor, te lo pido. De Fertoli. Bien. ¿Pero verdad? A ver, está. Bueno, mirá, esto es otra cosa que también había que implementar en el VAR. Ahí el de Huracán la toca con la mano. Le pega en el brazo, muy bien. Bueno, la baja con la mano. Esto ya directamente no debería ser penal. Sí, la pelota pega en la mano izquierda. Pega en la mano izquierda. Y después, Rufo la quiere agarrar. Y tampoco lo toca. Y no lo toca. Pensé que lo había tocado, ¿eh? Lo toca después con la espalda, pero está... Todo ilícito, ¿eh? Todo ilícito. Todo ilícito. Todo juego. Pero quedó muy sentido el Ruzo Rodríguez. Y a propósito de esto, se empieza a mover con el... Porque está el laqueo, está por delante. Se choca. Bueno, no es que no... Eh, acá. ¿Era roja Echeverría? Yo la vi. Le pregunto. Le saca amarilla. Le saca amarilla acá. Vamos a ver. El comentarista dice, es una jugada para revisar. Volvemos de nuevo. ¿Por qué acá? Mirá dónde está el árbitro, ¿eh? Mirá dónde está el árbitro. Mirá dónde está el árbitro. Yo ahora, con más razón, yo creo que estoy más convencido que los árbitros no están preparados para dirigir. Lamentablemente, no están. No están. O no entienden la regla del juego. Bueno. Amarilla para Vanega. Roja para Vanega. Otra expulsión para Eber Vanega. Mirá, lo peor que este árbitro, te juro, lo vengo viendo, lo sigo, ¿no? Lo peor que el árbitro, además de sacar la roja, se creen que tienen un poder de poder hacer lo que quieran y encima de decir lo que quieran. Porque, mirá, acá le está apuntando con el dedo al jugador de Ñull, diciéndole, no sé, ponerle decir, vos también me insultaste o callate la boca, no sé, lo que sea. No sé qué le puede llegar a estar diciendo. Pero, usted imagínense si un jugador le apunta así al árbitro y le hace así. Y, obviamente, te tiene que sacar roja, ¿no? Porque nadie... Hay que tener un respeto al árbitro. Pero el árbitro debería tener un respeto hacia los jugadores. Yo creo que los árbitros, este tipo, apuntar así con el dedo queda mal. Por la boca. Mirá, mirá, mirá. Un jugador de Ñull lo está, lo quiere agarrar al árbitro y le hace señas como diciendo, pará, pará, no me toqués. Pero, claro, vos sí me podés apuntar, me podés decir lo que quieras. Si vos querés que te respeten los jugadores, bueno, respetá vos primero. Ahora, Ganega, jugador de clase internacional. Muchos años de experiencia. Raro, ¿no? Otro respeto. Falta de López Muñoz, tarjeta. Está buen estado ya, ¿eh? Ya tiene amarilla, mirá vos. Roja para Hernán López Muñoz. Bueno, roja. Esta fue la primera amarilla de López Muñoz, ¿te acordás? Cuando lo atropelló a Velázquez. Correctamente mostrada. Y acá también levanta la pierna muy arriba. Nada, doble amarilla, muy... Bueno, acá, dudoso penal para defensa. Esperemos. Ahora tanda. Torre la regaló. Atención con Bogarín. Picaúba, Picaúba. Viene para Fernández en segundo. Ubita, arquero en el camino. Cayó. Penal, 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 penal. Dice Zurín. Yo así, mirándolo, no parece. Final para defensa. Qué hierro. En la salida de Unión. Los ojos a la pelota, Torren. Se la dejó Bogarín. Bogarín, perfecto. La pausa para que llegue. Bueno. Y salió Campisi. Acelerado. Lo toca abajo. A ver. Me dejo llevar por lo que también dice el árbitro. Que en un momento, fíjense que el árbitro dice lo toca arriba. Y parece ser que lo toca arriba un poco. Pero ve. Mire. Acá. Esta mano. La mano esta. Lo toca abajo. Es botín izquierdo. Es mano izquierda de Campisi. Contra botín izquierdo de Ubita Fernández. A ver acá. Segundo después. Ubita Fernández. El árbitro no dudó. Rápidamente. Muy jugado. Bueno. Vamos con el que acá. Racing pide penal. Victoria de este clásico. ¿Usted qué creen? Acá. Pero nada. Medina y Carbonero. Lo raro que. Primero. Medina. Bastante pillo. Porque esto es de viveza. Agarrarlo del brazo. Acá lo agarra del brazo. Yo creo que. Carbonero. Tira después. Ahí. O se hubiese tirado ahí. Una sujeción. Posiblemente. Lo suelta. Pero. Esto, ¿no? Acá. Miren cómo lo agarró. Directamente. Lo apretó. ¿No? Lo apretó. Yo creo que es cobrable. O sea. Es agarrón. Para mí. Si hubiese cobrado penal. No pasaba nada tampoco. Porque. Se nota que hay un agarrón. Acá tenemos una expulsión a Quintana. Ahora Instituto. La va a correr. Ruso. Con todo. Salió otra vez. Quintana. Guarra. Que está molestado. Y mirá. Y no te digo. Doble amarilla. Igual iban ganando 4 a 2. El penal era 4 a 3. Pero ahí. No. Pero Quintana. Está molestado. Con 10 se queda Rosario Central. Señoras y señores. Perdió la energía. Y esto. Igual Quintana. Muy jugado. Todo al límite. Todo al límite. Es karateka. No sé. Hizo dos patadas de karateka. Miren esta patada. Boludo. Es la de Liu Kang. ¿Se acuerdan de la del jueguito Mortal Kombat? Qué dolor. Acá no hubo una tarjeta O'Connor. El árbitro. Bueno. Pasa que ya. La pelota está acá. Llega tarde. No. Pero amarilla. Pero amarilla. Amarilla podría ser. Amarilla podría ser. Esto por lo menos amarilla. No sé si roja. No sé si roja. Pero amarilla podría ser tranquilamente. Bueno. Chao gente. Nos vemos.